Y a propósito también de noticias aquí en los 95.9 FM en Bogotá, hasta el próximo domingo 10 de septiembre los bogotanos se van a poder escribir a la convocatoria para ser guardianes de la ciclovía. Natalia García desde nuestra cabina tiene más información, Natalia. Juan Carlos, pues información de servicio para todos los jóvenes capitalinos. Únicamente cinco requisitos, ser mayor de 18 años, estar afiliado a una EPS o al régimen subsidiado del sistema de salud, contar con una bicicleta todoterreno en buenas condiciones, acreditar también ser parte de alguna institución de estudios universitarios, técnicos o tecnológicos y finalmente contar con tiempo. Pues al respecto también el subdirector de recreación y deportes Luis Humberto Salcedo dio esa invitación para los jóvenes a ser parte de la ciclovía a través de este programa de guardianes de la ciclovía. Tienes más de 18 años y estás cursando alguna carrera profesional, técnica o tecnológica, están abiertas en este momento las inscripciones para la convocatoria a ser guardián o guardiana de la ciclovía, un programa orgullo de Bogotá reconocido a nivel latinoamericano y mundial. Hasta el 10 de septiembre estaría entonces abierta esta convocatoria para que los jóvenes puedan apoyar la ciclovía a través de labores de instalación y desinstalación de material. En todos estos programas que tiene el IDRD como lo son la ciclovía nocturna, la festiva y también la dominical, el día sin carro, entre otras capacitaciones que tendrían que apoyar para tener en cuenta con respecto a este programa de guardianes de la ciclovía por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Señal de la mañana, conectados con Colombia.